De nada nos separará Un testigo De lo que ambos prometimos Que nunca nada nos separará Fue un amor impenetable Inmune a lo catastro Y como el titán Primero por ellos nos separaron Inmune a poder vivir Eres mi Porque siento que el mundo se me está cayendo encima Y que el final se aproxima a mi vida Bonito Se nos fue Porque tú no intentas volver Te quedas callada No dices nada Ni un fin de esperanza Tú me das Lo bonito Si nos fue Disco estreno Disco estreno La 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 De lo que ambos prometimos, que nunca nada nos separará Fue un amor impenetable, inmune a lo catastro Y como el titán, en la primera prueba ellos nos separaron Mande un saludo a Paredes de ti De parte de Fantasico Porque siento que el mundo se me está cayendo encima Y se aproximó mi vida Bonito se nos fue Y te amo Tú no intentas volver De parte de tu troncha Ya da, no desestada No tiene esperanza Tú me das Todo lo bonito Siempre es fuerte ¡A tu cachito! 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 Hoy perdí la esperanza, de que algún día Fuera a volver ¡A tu cachito! ¡A tu cachito! Y es triste, porque hoy sólo es noticia Y el periódico de ayer Esas cookies Saber que no me estás sinistra Pero de envidia porque te comparto Estoy muriendo Me da soporto amor Y me duele que tú Feliz porque tú no estés aquí Y me muerdo a ver que ya de mí tú no necesitas Y poco a poco la esperanza marchita Todo bonito se nos fue Feliz cumpleaños, Arturo Tú no intentas con ver De parte de la famosa rubia Ya no, no dices nada Tiene esperanza, humedad Todo lo bonito se nos fue